Bien, ya Entonces, acá tenemos el circuito montado de un arrancador de estado sólido, Allen Pratting Tenemos los instrumentos, el arrancador de estado sólido, el transformador de protección, el motor de conexión Delta Un 80mm básico, acá tenemos las conexiones, que para nuestra experiencia son en Delta Acá hemos utilizado un autotransformador para poder elevar la tensión de 220mm que tenemos en la alimentación a 380mm Acá tenemos una pequeña llave para controlar la alimentación del arrancador en estado sólido A ver, primero para arrancar el equipo mandamos tensión de 220mm con lo cual arranca el ventilador del equipo Ya está energizado Voy a subir la llave aquí Aquí subimos la llave, entonces comienzo a operar el equipo Que indica que está parado, eso quiere decir que el motor no está en funcionamiento Mediante esta botonera vamos a arrancar el motor Mediante el pulsador Nos va a indicar que el motor está arrancando, nos indica la corriente, la tensión, el porcentaje térmico Luego de un cierto tiempo que ya está programado nos llega a la corriente nominal Aquí podemos observar también los parámetros Por ejemplo en las mediciones tenemos tensiones de fase Por ejemplo aquí tensión de fase AB o RS que es para nosotros, 368 Tenemos tensión ST, 368 también y de RT, 368 ¿Qué más? Tenemos corriente de fase A, 1.8 amperios Fase B, la misma corriente y fase C la misma corriente, ya que es una carga balanceada Tenemos también la cantidad de potencia activa que está consumiendo, 0.1 kW Y tenemos, a ver, es el tiempo de operación, ¿no? del motor Y el factor de potencia que es aproximadamente 0.29, ¿no? ¿Qué más? Aquí en la configuración podemos ver, en la configuración básica Cuál es el tipo de arranque que hemos utilizado, ¿no? El arranque que hemos utilizado es el arranque suave Que podemos ver aquí Y le hemos dado un tiempo de rampa de 9 segundos Que según lo que tenemos, en 9 segundos debe estabilizarse No prendido, creo Ya saco, ¿no? Para la parada Ahora vamos a proceder a hacer la parada del motor Que también está configurado como parada suave Entonces acá tenemos el pulsador Y ya vemos que el motor también ya está disminuyendo su velocidad En el eje Acá ya tenemos que la corriente ya es 0 Por lo mismo que ya el motor ya está parado Esta es una experiencia libre, básica, acá es la única Se llama esta aplicación de todo el arranqueador de los Estados Unidos Y ya está en el medio Paz, ¿no? No! No!